Sí, la verdad es que estoy muy feliz por mi primer gol con el Valencia y muy feliz, muy contento del trabajo de todo el equipo y bueno, pasamos y estamos contentos. Sí, sí, gracias al míster, me habla, está hablando conmigo para ayudarme, entonces estoy jugando con calma, tranquilidad y con la ayuda de todos mis compañeros. Bueno, he visto a Manu y no estaba pensando algo, estaba solo corriendo para marcar y sí, la salvación para la hija de mi hermana mayor, entonces muy feliz y creo que mi familia también está muy feliz. Sí, y entonces tengo que trabajar duro para tener muchas opciones de poder ayudar al equipo. ¡Gracias!